al alcalde de la ciudad de Doral, Juan Carlos Bermúdez, con donde vamos a estar preguntándole sobre este tema de las inundaciones en la ciudad, pero cómo ha afectado a estos pequeños negocios y también cómo ha visto el balance de la primera semana en la reapertura económica. Muy buenas tardes, alcalde. ¿Cómo se encuentra esta tarde de hoy? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Me lo encontramos muy bien. Saludos a ustedes de los radioescuchos. Claro que sí, alcalde. Bueno, con muchísimas lluvias intensas, con gran actividad eléctrica registradas en prácticamente las últimas 48 horas y severas inundaciones, y muchos negocios han sido afectados por estas inundaciones en la ciudad de Doral. Cuéntenos, alcalde, un poco de esta situación que se está viviendo actualmente en la ciudad de Doral. Podríamos decir que a partir de la noche del martes. Sí, ayer obviamente hubo muchísima lluvia, igual que en el resto de sur de la florida, 18 pulgadas, un rato muy corto, y 7 pulgadas en dos horas, ¿no? El área más impactada para nosotros ha sido la parte más vieja de la ciudad, que ha sido la parte hacia el este, entre, vamos a decir, entre las 79 y el Palmetto, y también el área en la 12 avenida, el área comercial en general. Obviamente, de la parte residencial, la que ha sido más impactada ha sido la parte de D'Angerville Park, que es la sección más vieja de la ciudad también. Sí que, desafortunadamente, tuvimos que cerrar en la 79, entre la 25 y la 36, y después, entre la 41 y la 58, tuvimos que cerrarla hoy, porque ahí sí que definitivamente estaba muy, era imposible hacerlo con seguridad. Y los negocios en esa área, obviamente, hoy fueron impactados. Hemos, fuimos a todo el negocio, le dimos Sandback, ¿no? Porque no tenían todavía agua adentro. También las máquinas, tenemos una máquina que se llama el HVAC, que es una compañía, una máquina que saca el agua, ¿no? Como FAU, que lo saca. Y también, estábamos cargando consejitos, otras máquinas también, de otra compañía, para poder hacerlo. Obviamente, el condado ha tenido mucho daño, en particular en la Chaleste, ¿no? Hay ciudades, les puedo decir a ustedes, que he hablado acá de otras ciudades, que el impacto fue igual o peor que Doral, y muchos de ellos en el área residencial. La suerte de nosotros fue que no tuvo tanto impacto en el área residencial, pero más en esa área comercial que mencioné. Y muchas personas, alcaldes, que de pronto son nuevos en el área o tienen poco tiempo de vivir, les ha parecido como increíble que esto ocurra en nuestra ciudad, pero quiero que nos cuente un poco que esto no es de ahora, que esto es de hace muchísimos años, y que no es algo que surgió de la noche a la mañana. Sí, mira, hay dos cosas que hay que señalar. Obviamente, todas las ciudades en el condado de Miami-Dade, incluyendo, vimos las fotos de Brickle, que estaban igual o peor, ¿no? Nosotros hemos tenido, y no solamente nosotros, pero en el condado de Miami-Dade estamos en un sitio donde, cuando hay lluvia, como hubo en el año 2001, el famoso no-name storm de octubre, donde llovió muchísimo, incluso impactó las elecciones de ese año. Estas son cosas que ocurren viviendo en el sur de la Florida. Desde el ciudad, obviamente, hemos añadido y hemos arreglado muchas de las calles, las que son nuestras, muchas son del condado, por ejemplo, y algunas otras son privadas, por ejemplo, la 36 del condado, las calles en esta área, en la 79, en las áreas más viejas, áreas más bajas, porque ahí el condado permitió que se construyera estos edificios en los años 70, sobre lo que antes era un basurero viejo. Son calles privadas. Entonces, eso es una realidad, estamos mejorándolas poco a poco, pero no es una cosa que podemos corregir de un día al otro, pero no es una cosa típica tampoco que ocurre todos los días. Este tipo de, creo que estaban diciendo hoy, que este tipo de lluvia ocurre una vez cada 50 años. Exactamente, eso es lo que se estaba viendo últimamente. Y, alcalde, en el tema de la reapertura, en esta primera fase, estamos muy contentos porque nuestra ciudad volvió a tomar esa energía que de pronto tenía escondida por la cuarentena. ¿Y cómo ha visto usted el balance de esta primera semana de reapertura para la ciudad del Doral? ¿Y cómo ha visto también la disciplina de parte de los residentes y de los dueños de negocios? Yo creo que la disciplina ha sido excelente. Déjame decirte, a los dueños de negocios, a los residentes, a los dos grupos, le doy mucho, mucho crédito porque de verdad que no ha habido ningún incidente que yo conozca serio, que es muy importante. Y yo creo que le agradezco a los negociantes y también a los residentes. La cooperación ha sido bastante buena. No todos los negocios han abierto, algunos no estaban preparados todavía para ir a esta etapa. Ahora creo que más, vamos a ver más negocios abriendo esta semana o a pesar de la próxima porque algunos eran, tenían que volver los empleados, tenían que volverlos, o sea, más que volver los empleados también, tenían que estar preparados. Por ejemplo, no todos los restaurantes abrieron a la misma vez. En algunos sectores se abrió un poquito más pronto, por ejemplo, la función de logística que no estaba completamente cerrada. Todavía nos falta, yo creo que esta semana y seguimos en contacto y trabajando con el condado. Espero que pronto los gimnasios, las escenas, los hoteles y otros negocios que tienen que ver con actividades de los jóvenes, de los niños, sea el próximo grupo que se pueda dar. Asimismo, bueno, y antes de irnos, alcalde, permítanos felicitarlo porque de verdad que hemos visto también la cooperación de las personas de su staff que han estado verificando, por ejemplo, que se estén cumpliendo estos requisitos para la reapertura en lo que son las barberías, los salones. Hemos visto bastante participación de las autoridades de la ciudad del Doral para verificar este cumplimiento. Así que queremos felicitarlo en esta tarde de hoy aquí a través de los micrófonos de 1550M Cadena Sur. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por informar a nuestra comunidad. Yo creo, como mencioné antes, que queremos la reapertura, queremos volver a la nueva normal y eventualmente a la normalidad, pero tenemos que hacerlo de una manera que sea seguro para nuestros residentes. Quiero añadir una cosa más que es importante, que hoy salió el mensaje y va a ser efectivo el vidente. Vamos a abrir cuatro parques más efectivo el vidente, obviamente con las licitaciones que tiene la orden del condado. Pero empezando este viernes a las 7 de la mañana, cuatro de los parques se van a abrir. Excelente, muy buena noticia para todas las familias que anhelan esos espacios para compartir y disfrutar. Bueno, alcalde, estaremos en contacto en las próximas ediciones de nuestro programa para seguir viendo cómo vamos en esta fase amarilla, porque todavía no hemos llegado a la verde, pero pronto volveremos a hablar para ver cómo vamos para esa fase verde. Correcto, absoluto. Y esperamos que sea y todo va bien y tenemos más exámenes y hay cooperaciones que creo que va a ser más pronto que tal. Muchísimas gracias, alcalde, que tenga una excelente tarde y maneje con cuidado. Gracias, muchas gracias. Ok, hasta luego.